Bueno, aquí tenemos a la nena Kiss con su arrocito. A ver, cuéntanos, guapa. Bueno, pues vamos a hacerlo hoy de cerezas porque los chicos han estado en la montaña, en la montaña licantina, perdón, y han traído muchas cerezas y digo, bueno, pues vamos a aprovecharlas y vamos a hacer hoy un arroz con cerezas. Entonces, ahora ya el último paso es echar unas cerezas como si fueran ambas, así por encima, porque la cereza se queda blanca cuando la está una vez rehogada y cocida. Y voy a echarlas de adorno. Las estoy pelando y ahora veréis cómo quedan. ¿Cuándo ya? A los cinco minutos últimos, ¿no? Sí, cuando quedan cinco últimos minutos la pongo por encima y va a ser un arroz exquisito porque es un arroz dulce. Entonces, la cereza, como además está recién cogida, va a estar buenísimo. Bueno, hemos dicho que son cerezas, pero son cerezas de la montaña de aquí de Alicante, ¿eh? En el valle de Valde Gallinera, Valde Alcalá, Valde Po, en fin, toda esa tierra tan buena alicantina y aliforniana. Mirad qué color tan bonito tiene. Y casi está bien la cereza. Dios mío. Unas veces verde, otras veces rosas, otras veces... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Fíjate. ¿Y las vas a echar ya? Las voy a echar ahora en los cinco últimos minutos, que le quedan todavía como diez. Bueno, pues échala para que los seguidores lo vean. Bueno, pues venga, vamos a echarlas, como si fueran unas así. Mira, a ver. Como si fueran unas gambitas, pero en este caso son cerezas. Bueno, vamos a ir echando y así, ya. A ver. Ahora sí que se va a distinguir que es un arroz de cerezas. Sí. Bueno, yo creo que ahora veréis el resultado final y luego la pena es que no lo podáis comer con nosotros. Bueno, pero ahora ya lo hacen ellos corriendo y verás que pronto os va a gustar. Bueno, como comprenderás, esto es un arroz de temporada. Solo en la época de las cerezas se puede comer. El resto del año no se puede. Venga, un besito, amigos, un abrazote. Adiós. Adiós. ¡Qué guapas no es ustedes!